Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos en la clase del paquete de cocina criolla, ya, es un diplomado virtual, en el cual les voy a enseñar la clase de hoy es lomo saltado y arroz con pollo. Primero vamos a avanzar con el lomo saltado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cortado la carne en cubos sesgados, ya, así como para el ceviche, pero más grande. Ahora, si tú deseas, también lo puedes cortar más grande aún, mientras que la carne sea un lomo fino de buena calidad. Mira, cuando es cadera o guachalomo, yo prefiero que sea un poco más pequeño, ya. A la carne le vamos a agregar sal, un poco de pimienta, orégano, importantísimo chicos, orégano, y opcional, opcional aceite de anjolí, pero lo que sí va es ajo. ¿Estamos bien? Todo esto lo voy a mezclar entre unos minutos. ¿Qué más he hecho? Hemos cortado la cebolla así, mirenla bien, en gajo, ya, esto se llama gajo o doble juliana, ya, y a esta cebolla les voy a enseñar un secreto. A ver, acá mi asistente me va a pasar. Que ya les he enseñado la salsa chifada, recuerden, la salsa chifada es una mezcla de sillao, salsa hostión, un poco así tan jolí, canela china. Pero si desean no utilizar la salsa chifada, simplemente utilizan sillao. Yo le voy a agregar la salsa chifada, ya, más o menos, por cada plato, ya, más o menos de lomo saltado por persona, son dos cucharadas. Entonces le estoy agarrando cuatro aproximadamente, ¿estamos bien? Ya, es también cuestión de gusto. Recuerden que el mejor vinagre para el lomo saltado es vinagre tinto. Muy bien, culantro ya tenemos picado, en chifoné, no me gusta plus porque si no pierde el aroma, y como les digo, aceite ojonjoli de manera opcional, ¿correcto? Entonces marinamos acá la carne, no les recomiendo que hagan sillao, que muchos dicen que hay que agregarle, ya, pero no les recomiendo porque se va a quemar. Y ahora les voy a enseñar el trabajo del tomate. El tomate simplemente, lo que vamos a hacer, si ustedes son lentos aún, no tienen mucha experiencia, pénenlo el tomate, pero si no, normal con piel. Y les recomiendo que sí sea con semillas, ¿ven? El mismo grosor de la cebolla, ¿te das cuenta? ¿Ya? Excelente. Entonces, el tomate si no se mezcla en ningún lado, el tomate simplemente se agrega al final, casi al final, un minuto o treinta segundos antes de apagar el fuego, ¿correcto? Y con semillas, ¿por qué, che? Porque esto le va a dar jugos, jugosidad, entonces no vas a necesitar agregarle mucho caldo, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, chicos, importantísimo, importantísimo de que la sartén que utilicen, porque a veces no hay wok, el wok es la sartén especial para hacer chifa, en este caso lo hemos saltado también, esté muy caliente, ¿estamos bien? Y no se aloquen en saltear de frente, entonces dejamos que humee, punto humo se llama la sartén, y ahí le agregamos nuestra carne. Vamos a agregarle todo. Otro consejo es que hagan por partes, no hagan todo. Por ejemplo, si no tengo experiencia, lo hago en dos partes, lo hago así por la mitad, y la otra mitad en la otra tanda. Primero lo sello, ya, con eso que la carne fue con sal, pimienta, y orégano, ajo un poquito. Luego de eso voy a hacer que sello unos 30 segundos para luego saltearlo. Bien, chicos, y es que de repente si les ha pegado un poco la carne, voy a agarrar un poco de pisco, y vamos a agarrar un poco de pisco, y ya, inclinen la sartén y el aceite que se una con pisco para que haya flameado. Ya está, acá ya para acabar, agregamos. La cebolla que ha sido marinada, la puedes agregar hacia amarillo en juliana también, si lo desea. Dejamos un rato ahí que saltee. La tradición me manda hacia amarillo en juliana, ahí está. Ya lo vamos a acabar. Ya lo hago lento para que ustedes lo puedan hacer en caldo, ¿no? Ya, lo dejamos a freír bien. Unos segundos. Agregamos tomate para que se deshaga un poquito, ligeramente. Un pisco de caldo de fondo. Vinagre importante. El vinagre justo va acá, antes del sillón, para que se vaya evaporando un poco. Ya. Mezclamos bien. La cebolla tiene que llegar al dedo. Si quieren al cubo, le agrega más sillado y le agrega más fondo. Ahora sí, agregamos nuestra mezcla chifada. Uno, dos, tres vueltas. Y casi ya se acabó nuestro lomo saltado. Acuérdense que hay una ración que se llama de mallarque. La sartén va a seguir cocinando a la carne y a la cebolla. Rectifiquen la sazón, no se aloquen. Oh, buenazo. Casi ya, al apagar el fuego, le agregamos culantro. Y apagamos el fuego. Se acabó. Muy bien, chicos. Siempre el lomo saltado se acompaña con papa amarilla. De preferencia. Pero si no tienen, con canchán, que es lo que la camaradería lo utiliza. Pero un secreto. Fríen su papa un día anterior. La congelan. Y luego la van a poner aquí, miren. Por este lado. A freír. Esto se llama papas en doble cocción. Ya. Y va a quedar doraditas espectaculares. Ahí no me acabaría el lomo saltado. Arroz de guarnición. Papas fritas. Y si hacen unas papas fritas muy trocantes, yo les recomiendo al costado. Y el lomo al costado de las papas con el arroz. Si no. Muy bien, chicos. Para emplatar simplemente arroz blanco. Ajá. Papitas fritas. Ya está con sal. Y orégano también le agrego. No mucho porque ya tenemos otra guarnición acá. Y por último, nuestro riquísimo lomo saltado. Recuerden, el culantro es la hierbita esencial para nuestro lomo. Ya ven, el tomate está vivo. La carne suave. Cadera. Lomo fino. Cabeza de lomo también podría ser. Y ahí está. Este es un riquísimo lomo saltado. La carne suave.